Un accidente, aquí subiendo para la zona hotelera, donde está el puente, creo que se volteó un carro, no manches, se destrozó, quedó gancho, no es un accidente, no tiene precaución, se despedece el carro, el choco, un cabrón, un cabrón este accidente, tráfico en el puente de la zona hotelera, por Calinda, bueno Calinda más bien, tome sus precauciones.